A raíz de algunas irregularidades en plantas de tratamiento y en el servicio de agua para la zona conurbada de la entidad, se llamó la titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, Fabiola Rivera, para tener en el Congreso local una plática de información con los diputados. Tado que guardan las plantas de tratamiento, se ha tocado el tema de Osiris, pero también todas las demás, y además dejar muy preciso y muy claro lo que corresponde a la Secretaría como responsabilidad y en todo caso lo que correspondería a los organismos operadores en los municipios, a los presidentes municipales y en general plantear cuál es el tema del agua, en qué dinámica se encuentra y como institución normativa, como Secretaría Normativa, qué políticas públicas plantea en coordinación con la Comisión Nacional del Agua la Secretaría del Agua y Medio Ambiente. No, 100% informativa, ha sido un tema que ha estado en el pleno y en ese sentido, bueno, si hay una solicitud de compañeros diputados, nosotros hablamos con la secretaria y por supuesto tuvo toda la disposición de venir a platicar las veces que sean necesarias para poder aclarar cualquier punto que exista un malentendido o que se tenga alguna duda. No, yo creo que para nada, al contrario, deja una secretaria que está abierta a venir a exponer su trabajo las veces que sean necesarias, además recordemos, ella tiene muy poco tiempo en el cargo, si bien es cierto, estaba dentro de la, en aquel tiempo de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, posterior a la Secretaría de Agua y después como encargada y ahora como secretaria, entonces conoce los temas a fondo, específicamente de 2010 para acá, pero también por supuesto que tiene y nos dará un diagnóstico muy preciso y muy claro de lo que ha acontecido en los últimos años en el tema de la implementación del saneamiento y de la política de agua en el Estado. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.